Hola, hola. A ver, ya lo tengo vos. Me dice el señor Mignola que él no está acostumbrado a hacer este tipo de clases. Entonces, os propone que le echéis una mano en esto. Esto quiere decir que participéis preguntando cosas que os gustaría saber sobre lo que él hace o cómo lo hace. Y entonces, si se tercia, que es lo que intentará, pues se podrá dibujar a ellos y ir explicando lo que quiera. Pero os ruego que seis vosotros los que le preguntéis y los que deis un primer paso para esta clase improvisada. Él me ha dicho que no suele hacer este tipo de clases y que no está habituado, pero vamos, que con mucho gusto yo lo voy a hacer. Entonces, nada, empezad a pensar porque en dos minutos nos ponemos a trabajar todos. ¿Qué gana por página? Muy lógica, ¿no? No, no. Sí, sí. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Bueno, no creo que hubiese una mejor forma de cerrar las clases magistrales de este 2009, este Salón del Comit 2009, que teniendo una clase con el señor Miñola. Es un placer. Bueno, yo no puedo decir muchas cosas más. Lo que creo, lo mejor que podemos hacer es empezar, tal y como os he dicho antes, a preguntarle algo y, ya veo muchas manos, cosa que me encanta, y que él empiece a responder. A ver, dale un fuerte aplauso, por favor. Bien, primera pregunta. ¿Quién? ¿Quién? Yo quisiera saber cómo construye la tensión en una escena. Hay una página muy famosa en Hellwell donde le pegan un tiro a un personaje, una pistola y hay un mono que grita. Quisiera saber si tiene alguna manera de elevar la tensión en una página. Quisiera saber si tiene alguna manera de elevar la tensión en una escena. Quisiera saber si tiene varias maneras. Así que, tiempo se va a ser. Ok. Ok. El más paneles que se usa, el más tiempo se va a pasar. Si alguien dice, mira, loco ahí, y ves ahí lo que están viendo, entonces, algo se va a pasar. pero si quieres tensión, entonces miras a este para un panel, miras a este para un panel, miras a este para un panel y luego ¡bom! pero si lo divides entre viñeta, viñeta, viñeta y al final haces el ¡pum! entonces pues ya va a funcionar, la escena que acabas de decir, que acabas de comentar es sobre, bueno, con el mono, es una de las escenas buenas, estoy de acuerdo contigo y luego, una cosa que hago muy bien, cuando me diseño mi página de mi página de mi página, creo que dos páginas en el mismo tiempo, entonces, me introduzco una idea aquí Y luego tienes acción, o tension, y luego, en vez de tener el gran boom ocurrir aquí, se ocurrirá aquí. Así que el lector abre un libro y ve dos páginas, pero tienen que cambiar la página para ver la cosa emocionante. Así que no es como un filme donde puedes sorprender al público, pero al menos, puede ser un poco de sorpresa si tuvieran que mirar la página y ver el monstruo. También tenemos que pensar cómo vamos a diseñar las páginas. Normalmente cuando yo pienso, pues pienso sobre las dos páginas que hemos visto. Y hago la introducción aquí. Después lo divido todo, pero en vez de hacer el gran boom aquí, lo introduzco en la tercera página. Así también eres capaz de mantener un poco la tensión. No es igual como con las películas, pero de alguna manera pues sí que lo consigues cuando ya dibujas el monstruo aquí y no lo dejas aquí en esta página. Gracias. 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 Gracias.